hola amigos soy manuel en este vídeo vamos a instalar unos focos de ld para las direccionales vamos a hacerlo hola amigos estamos de regreso otra vez ahora vamos a probar estos ld de led focos de led para las direccionales la marca es auxito y los vamos a cambiar en las direccionales y el número de eleccionales 7443 bueno amigos aquí los pueden ver se ven muy padres esta es un diseño nuevo como los que hemos puesto anteriormente estos son un poquito diferente tienen una manera redonda se ven padres y el número del foco es 7443 estos le quedan a las direccionales y a los frenos así que los vamos a probar en los dos los vamos a probar en los direccionales y los vamos a probar los frenos y vamos a ver la diferencia que tan brillosos están con los normales bueno ya están listos están puestos ahora vamos a ver qué tan brillantes están comparados con los otros los no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ya le cambié este lado, está de LED, el nuevo, pero es blanco, pero también lo podemos conseguir en amarillo. Y aquí está el original en amarillo, ok, el de halógeno. Ahora vamos a probar la diferencia entre los dos. Gracias por ver el video. Bueno, y aquí pueden ver la diferencia por ustedes mismos. Este es el de LDS y este es el original. Este está más bajito, ahí se puede ver el color, y este está lo doble de brillante que este. Está muy brillante. Bueno amigos, estos son los focos de LDS para las direccionales. La marca es Auxito, Auxito es la marca. El enlace va a estar ahí en la descripción del video. Acuérdense que le tienen que tocar al título para que se abran los enlaces. Ok, ahí me dicen que les pareció en los comentarios. Si les gustó, por favor le dan un like. Suscríbanse para más videos como estos y nos vemos en el siguiente video.